Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos den A desalamblar, a desalamblar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José A desalamblar, a desalamblar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay Si molesta lo que digo, alguno que esté aquí De seguro no es del pueblo o es corrupto de este país A desalamblar, a desalamblar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José A desalamblar, a desalamblar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro, María, de Juan y José Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más